Música Ustedes ambos van a levantar sus anillos Levántelos presentándoselo a Dios Y van a orar ustedes por sus anillos Amén Vamos a orar Que seas tú uniendo Señor Que tú seas bendiciendo Señor Y que tú seas sellando Padre Santo En el nombre de Jesús te pedimos Que esos anillos no sean removidos de sus dedos Señor Dios mío Padre Padre porque ellos simbolizan Señor la unión Ellos simbolizan la propiedad Ellos simbolizan Dios mío Padre Santo la reserva Ellos simbolizan el compromiso Ellos simbolizan el honor La honra Padre Santo Padre Santo te pedimos Dios mío Que así como no tiene final Ni tiene principio Señor Dios mío Así sea su unión Eterna como tú eres eterno Padre Pedimos el nombre de Jesús Amén Estos anillos representan la fidelidad Y el compromiso eterno Así como Dios no tiene principio Ni fin Así es el círculo de estos anillos Una vez más quiero dar las gracias Por esta oportunidad De que esto se pudo lograr Y formar tan bonito Conozco a José de hace muchos años Nueve años atrás Y siempre hubo una amistad muy bonita Entre ellos Una amistad muy bonita Que hasta ahora no sabía Que en sí era la decisión de ella De unirse Pero le doy gracias a Dios Por esta unión Por esta bendición tan grande De que José haya sido Que haya convertido en parte De nuestra familia Como siempre hablábamos Y eso Ella es como es Y tú eres como tú eres Ahora que somos dos cabezas aparte Donde vamos a empezar A comenzar la buena obra de Dios Unido en la unidad Y eso Pero que bueno que la amistad comenzó Y ahora se hace un poco Un poquito más fácil En el matrimonio Porque ya hubo Una amistad tan bonita Y te agradezco Hayas esperado Como ella dijo Y pues Quiero brindar Quiero brindar En alto Que este matrimonio Continúe en esta eternidad Amén Que la salud Que Dios le prospere En salud En bendiciones No muchachos Please No Pero que sigamos Para hacia adelante Amén Dios les bendiga a todos Y salud Gracias Felicidades 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 Gracias por ver el video.